Tenemos muy poquitos, tenemos obviamente muy poquitos porque realmente no ha habido una polémica esta semana, no ha habido un debate, no ha habido pelea, no ha habido papiadas, así que evidentemente son pocos pero igualmente se agradecen todos. Aquí tenemos el primero que no pensaba que este era el primero que iba a tener en la pantalla, este que vemos aquí pues es uno que hizo Nichi porque en el pasado stream básicamente yo estaba cada rato de respeten a Swordy, Swordy que no sé qué, que Swordy no es con ofensa, no es con intención de ofender y mostraba un dibujito de yo sosteniendo a Swordy de la mano así en un campo de flores. Ahora, este, este, Nichi hizo, hizo pues un fanart homosexual de alta homosexualidad referente al tema, definitivamente, definitivamente existe, no, no, no puedo decir nada más. Para reforzar la misión. Si quieres peleamos contigo para tener que haya más fanart. Ah, dice Artrex, si quieren peleamos contigo para que haya más fanart, o sea, ustedes hacen barba artificial. Oh, sí. Pero bueno. Hola Artrex, ¿cómo estás? Aquí LKL. Bueno, en fin, definitivamente existe este fanart, es algo que hay, que es, y ya, no, él solamente es, no es bueno ni malo. Es definitivamente uno de los, es uno de los fanarts de todos los tiempos. Bueno, aquí pasamos al siguiente fanart, este también lo hizo Nichi, es, es un personaje que pues básicamente el cabello de David Cartoon, mi cabello, mi cabello es este, el cerebro, y luego hay otra versión mía que es como un mono o algo así, es una cosa bastante curiosa. ¿Qué es eso? Es una representación pictórica bastante interesante de mi personaje. Es de los top 10 dibujos, dibujos esquizofrénicos. El video de Dross, así, top 7 dibujos más perturbadores de enfermos mentales. Bueno, en fin, mil gracias Nichi por este fanart. Aquí tenemos el siguiente, es un meme que hizo Discordia, acerca de mi look, cómo pueden lucir como yo, los zapatos, la camisa, los pantalones, definitivamente algo bastante, algo definitivamente bastante claro en su mensaje. Mil gracias Discordia por ello. En Chibi por supuesto. Claro, claro, no, o sea, aquí, 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 gente, aquí pueden seguir esta guía, esta es una guía que yo les presento a ustedes, más que un meme, es una guía para que ustedes tomen en consideración, para que ustedes tomen en cuenta para lograr en sus vidas lucir como yo, definitivamente verídico, verídico, adecuado a la realidad. Y bueno, aquí tenemos el último fanart, que no es para mí, que no es para mí, es para Ani, este lo hizo hueve, si no me equivoco, lo hizo hueve para Ani, y aquí lo pongo en el stream, me pareció muy bonito el dibujo, muy bien realizado. Está bien bonito. Definitivamente. Y te he dicho gracias, te lo digo gracias de nuevo, muchas gracias. Me van a hacer sonrojar, chicos. Mucha guactuidad. Sí, está muy bonito y todo hueve, pero pues te olvidaste de los cuernos y el tridente y la cola. Ah, digo, digo. Te olvidaste del séquito de demonios trolls ahí. Te olvidaste dibujar a David tirado en el suelo con un brazo roto. Olvidaste el robot, te olvidaste dibujar la lada de un robot. ¿Por qué? Ah, sí, es verdad. Te faltan los ojos biónicos. Los lentes, por ahí. Ándale, sí. Bueno, para terminar volvemos al fanart homosexual, más que nada porque es el más bardero de todos. A ver, me encanta porque yo puse este de Swordy y yo así todo existente, todo interesante. Puse este en la pantalla e inmediatamente se dispararon los espectadores. O sea, gracias mi público, gracias por su gran colaboración con esta causa que es tener un canal de Twitch. Definitivamente son unos grandes, son unos grandes, se nota bastante sus gustos. El román se vende. Chavales, tíos, hoy cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? ¿Eh? Mario Castañeda. Mario Castañeda. Hola, soy Goku. ¿Ambien cumpleaños? Pues feliz cumpleaños, este, Goku. Ah, también Elon Musk. Feliz cumpleaños. ¿Elon Musk? Feliz cumpleaños. Este. No me gustan los zapatos, olvido de recomendarlo a uno de más. Ajá. Chau. Chau. chains. Chau.